Ok, por ver, vamos a continuar con este segundo video recordando y reforzando los adverbios de frecuencia. Y los pronombres he and she cuando usamos oraciones con estos pronombres. ¿Y qué pasan con los verbos go, play, and do? ¿Con estos verbos qué pasa? Sufre un cambio, ¿ok? Frequency adverbs. We have a lot of frequency adverbs. Tenemos un montón de adverbios de frecuencia, pero vamos a usar solamente always, sometimes, and never. Vamos a usar always, sometimes, and never, ¿ok? Vamos a usar only three, solamente tres, ¿ok? In the sentences. And you remember where, where go this frequency adverbs in the sentences. ¿Dónde iba este frecuencia adverbio, esta verb de frecuencia, dónde iba? Ok, after the pronoun, después del pronombre, ¿ok? Después del pronombre. This frequency adverbio, go in the start and the end. Pueden comenzar al comienzo y al final. Pero estamos aprendiendo ahorita de qué va after the pronoun, va después del pronombre. Ok, ok, go to your books in page, go to your books on page 22, ok? Lesson 2, I always play video game. This is the title of the class in the book, ok? Ok, number one, what about you? Ahora la pregunta es para ti, ok? You're going to cross out, vas a marcar, you're going to cross out, that frequency, can you do these activities? ¿Con qué frecuencia haces tú estas actividades? Always, sometimes, or never, ok? Y you're going to have books, si tú no tienes libros, you're going to do this activity in your notebook. Vas a hacer esta actividad en tu cuaderno. How, cómo, very easy. Open your notebook, copy, student book, page activity and copy the activity. Abres tu cuaderno, pones student book, página de actividad y la actividad, ok? Ok, what is the question? When do you go jogging? ¿Cuándo vas a trotar? When do you go play soccer? ¿Cuándo vas a jugar fútbol? When do you do gymnastics? ¿Cuándo haces tu gimnasia? When do you go skating? ¿Cuándo vas a esquiar? Ok, you're going to be very honest, así que ser bien honesto, and cross out in the correct frequency adverb that you do. En la base de ser honest y vas a marcar en la verga frecuencia que tú realmente lo realizas, ok? Si es always, si es sometimes, or never, ok? Y number two, you're going to listen, ok? Listen how much, dice acá, but I put in this form, ok? Le he puesto de esta forma, le he puesto de esta forma para que tú observes la diferencia de la oración, ok? What is the difference? In the sentences with I, with they, with he and she, the verb. The verb has a difference, ¿no? The verb you're going to write another letter. Escribimos otra letra al verbo cuando es con las oraciones con he y con she, ok? I always play baseball. She always plays volleyball. We sometimes do taekwondo. He sometimes goes skating. He never does gymnastics. They never go swimming. Ok, what is the difference in the sentences? Only the verb. The other is the same. El orden es el mismo. Solo la diferencia es el verbo, ok? They're going to write another letter when the sentences, the pronouns is he or she. Cuando en la oración el pronombre es he o she, ¿qué sucede? El verbo sufre un cambio. Lo aumentamos una letra o dos mil. Ok, listen. Lesson 2 I always play video games Unit 2 Lesson 2 Page 22 2 Listen and match I always play baseball. We sometimes do taekwondo. They never go swimming. She always plays volleyball. He sometimes goes skating. He never does gymnastics. Ok, in your book, you do not have the lines. No tienes las líneas. You are going to draw the lines. Vas a dibujar las líneas y unirlas. The pronoun with the frequency aver, the verb, and the sport. Vas a unir las líneas con estas oraciones. Ok? What's the difference? The difference is the verb. Ok, you are going to continue in the next PPT. A review for this frequency aver. Vamos a ver este video sobre repaso de los aver de frecuencia. Always. 100%. 100%. I always play football. I, yo. She always plays baseball. What's the happen with the sentences with she? The verb. In place, you are going to write. Eso. Vas a escribir una S. Sometimes. Sometimes. You sometimes do aerobics. He sometimes does aerobics. What happen with the verb? What happens with the verb? When you use pronoun he? Cuando tú usas el pronombre he, ¿qué pasa con el verbo? You are going to write. E S in the verb. Ver, do. En el verbo do, le aumentamos una E S. Y se pronuncia das. And the last, never. Ver, zero percent, cero, cero por ciento. We never go running. She never goes running. What happened with the verb? Have a change. You are going to write a letter E S. Le escribimos una letra E S. Go. Vamos. Ok. Continue. Number three. You have a activity in this book. Ok. Number three. You are going to complete. You are going to complete with the correct sport and the correct frequency armor. Ok. And the correct verb. En el verbo también correcto. Ok. You are going to start. Ronaldinho is a player. Me siento que este es un jugador. Pero ¿un jugador de qué? De fútbol. Entonces, ¿cómo diríamos fútbol? Soccer player. Ronaldinho is a soccer player. He. ¿Qué puedes utilizar acá? ¿Qué actividad, qué frecuencia, qué adverbio de frecuencia vas a usar acá? Si él siempre juega a fútbol. ¿Cuál vas a utilizar? Always. What verb can you use with a sports soccer? ¿Qué verbo utilizamos para el deporte soccer? Usamos play. But the pronoun is he. El pronombre es he. What happened with play? You are going to write es. Plays. He always plays soccer. Ok. Ronaldinho is a soccer player. He always plays soccer. Él siempre juega fútbol. Letter B. Sebastián is a car racer. But. Sebastián es un correo de carros. Pero, si te vas a dar cuenta aquí. This frequency hour. Go. Before. The pronoun. It's ok. Va de frente del pronombre. ¿No? Acá. He. Swimming. ¿Qué verbo voy a utilizar? Go. But. In this case. Is he. I'm going to change for. Goals. Ok. Goals. Letter C. Naomi Campbell is a fashion model. Es una modelo. Una modelo. She. Ya hemos. Ya tenemos. Always. Ya tenemos la frequency. Always. La frequency. Another frequency. Sometimes. ¿Qué podemos utilizar? Never. Dice aerobics. Ya. ¿Qué verbo vamos a utilizar para aerobics? Do. Pero ¿qué falta? ¿Qué le falta? Pero como es she. ¿Qué le sucede con el do? Sufre un cambio. Have a change. Do for. Das. Ok. We're going to use. Sometimes. También vamos a utilizar sometimes. Das aerobics. Algunas veces hace aerobicos. Ok. Muy bien. Continue. Open your notebook. Abres tu cuaderno. And copy the class. Ok. The day. The fecha. Title. The three frequency adverts. And. The sentences. Ok. With the frequency adverts. Don't forget. When you write sentences. We. She. O he. The verb. Have a change. No te olvides que si el verbo. Si la oración empieza con el pronombre. He o she. El verbo. Go. Do. And play. Sufre un cambio. Ok. I'm going to write another letter. Escribimos otras letras. Ok. Copy. Everyone. Copy the class. Todo el mundo me copia la clase. In your notebook. Ok. Go to your workbook. Vamos al libro. Ok. In page 16. Página 16. Ok. You are going to reinforce that class. Vamos a reforzar la clase. Ok. 16. Página 16. Ok. Activity 3. Choose the right word to complete. Again, this octopus have the verse. If the verse. Ok. But you are going to read. You are going to read and write the correct verb. Acá el pulpito tiene varios verbos. Los verbos. ¿No? Pero tú tienes que leer la oración y tienes que ver qué verbo va en la oración. Por ejemplo. Dana always taekwondo. Ok. Taekwondo. Ya voy a usar do. Pero Dana es ella. She. ¿Qué voy a utilizar? Ya no do. Si no voy a utilizar das. Recuerda que los nombres en tercera persona, por ejemplo. Miguel. Los nombres. Señala la tercera persona. Miguel, Paola, ella o él. El verbo sufre un cambio. Pero cuando usamos I, que es yo, o we, nosotros. El verbo escribe de una forma normal. Activity free. Esto también lo van a hacer los que no cuentan con libro. En su cuaderno van a copiar las oraciones y copian el verbo correcto. Activity for. Ok. Read and complete. Use the words from the World Bank. Vas a usar las palabras que están en el banco de palabras. Aquí. Aquí está un ejemplo. Michael Jordan is a basketball player. He always plays basketball. Dice, Michael Jordan es un jugador de básquetbol. Él siempre juega básquet. Dulce María Espinosa is a singer. ¿Qué podemos decir de eso de Dulce María Espinosa? Podemos decir de que ella, ¿qué puede hacer? O sea, si puede hacer, ya no sé, algunas veces. Acá, el deporte, ¿no? ¿Qué deporte es? Aerobics. ¿Qué verbo voy a utilizar? Muy bien. Du. Pero ya no es du, sino sería... Ajá. ¿Y con qué frecuencia lo podría utilizar? Ya vamos a ver cuál será. Acá también. Rafael Nadal is a tennis player. He. Acá. Vas a colocar qué verbo voy a utilizar acá. Jogging. ¿Para qué verbo voy a utilizar jogging? ¿Para qué verbo voy a usar tenis? Y aquí la frecuencia que tú quieres utilizar. Ok, class. If the class finish today, I am going to see you in the next class. Este, terminó la clase el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Kiss you. Un beso. Bless you. Bye. Bye. Don't forget, do your homework. Ah, don't forget to do your homework. And send me your homework in my email. No te olvides de hacer tu tarea y enviármela a mi correo. Ok. Bye. Gracias.